Hola amiguitos, ¿cómo están? Bueno, ya de vuelta en Buenos Aires. Como ven, este va a ser un vlog distinto, no estoy con la cámara, estoy simplemente con el teléfono, así que puede que quizás la imagen no tenga tanta calidad o no se escuche tan tan bien, pero no quería dejar de hacer un vlog de este día tan especial. Oficialmente hoy es la foto del bailando, sí, voy a estar en el bailando este año, así que hoy es la foto de todos los participantes, la foto que va a durar todo el año, atrás en las pantallas, que va a salir en todos lados, así que es un día muy importante, estoy muy feliz. Literalmente decidí hacer este vlog hace dos minutos, vi el comentario de una de ustedes en Instagram que me dijeron, tenés que grabar todo para el vlog, y dije, me olvidé la cámara en casa, pero igual grabamos del teléfono porque sí. Esta es mi situación actual en este momento, estoy en la casa de Felipe, un poquito al sol que está muy muy lindo, todavía sigo un poco bronceada del viaje, así que estoy contenta porque el maquillaje va a quedar muy bien. Literalmente ayer fue mi única prueba de vestuario, de vestido que tuve para hoy, o sea que si me quedaba mal, no sé qué iba a hacer. El vestido es muy lindo, en un ratito se los voy a mostrar, hoy a la mañana procedí a hacerme las manos y los pies, me los pinté de este color que me encantó. Así que bueno, estoy acá a punto de almorzar, son las, es la una, ahí está Felipe viniendo. ¿Qué haces? Te llamamos, estoy grabando un vlog desde mi teléfono. ¿Por qué? Porque me olvidé la cámara. Ah, ¿por el día de hoy? Claro, pero sentí que era importante grabarlo. Ok, a ver si bien. Estoy en reunión, chau. Te amo. Estoy en reunión, chau, 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 chau. Las 3 de la tarde empiezo a prepararme con Alto Team, Sarita Pereira que me maquilla, Eddie Rodríguez que me peina, Vicky Miranda que me hizo todo el vestuario, así que ya me verán. Es un vestuario que es, es fino, es lindo, es elegante. No quería como nada extravagante porque es una foto que va a durar todo el año, así que mejor ir siempre a lo seguro. Así que es un vestido negro que tiene como transparencias, como que se ve la piel y qué sé yo. Así que, ay, ojalá les guste. Es, dentro de hoy cuando me viajan a ir con pacientes a hablar de esto, o cómo hacemos para mirar a la cara adelante. La mesa. Y de la mañana estuvo orientando... Bueno, menguchis, me acabo de subir al auto. Tengo como esto impregnado, no sé por qué. Pero bueno, me acabo de subir al auto, me estoy yendo lo de Sara, mi maquillador. Porque, entre nos, yo soy jovencita, tampoco me voy a poner, necesito ponerme muchas cosas. A mí me gusta lo más simple, que se me vea un poquito el cuerpo, que se me vea la piel. Siempre me gusta mostrar un poquito la panza porque me parece que queda sexy. Pero siento como que la gente va a ir como súper mega extravagante y yo como que quiero algo más tranquilo. Pero bueno, viste que después van en los canales y te critican el look y todo. Pero a mí, lo que tengo de puesto, me encanta. Ella ha cambiado de opinión todo el tiempo, ¿no? Como de bombacha. Pero a mí lo que tengo me encanta, así que yo le voy a poner pilas, buenadón de energía y eso. Y les cuento un poquito más. La situación es a las 6 de la tarde. Yo no sé si se llega puntual o se llega media horita tarde. Siento que muchos tiran esa. Como la de llegar media horita, una hora tarde o algo así. Así que no sé qué vamos a hacer. Le voy a preguntar a mis amigas que también bailan, que son Juli, Castro y Martu Morales. A ver a qué hora van a llegar. Y haré lo mismo que ellas. ¿En qué consiste esto? Es en la foto que está en la pantalla, como les conté. Y va a haber una foto como de todas las parejas juntas. Después, el bailando arranca el 29 o 28 de agosto, una cosa así. Estoy re entusiasmada. Arranqué mis ensayos literalmente ayer. No puedo mostrar nada, creo, de la coreografía. Porque secreto de estado. Pero está muy buena. Spoiler, bailamos algo de Britney. Que yo, fan número uno de Britney, la amo. Amo sus temas, amo todo lo que representa. Amo la época de los 2000. Así que vamos a hacer algo así como muy copado, muy divertido. Así que estoy chocha con mi equipo, que son Rafa y Georgie. Que en un ratito los van a conocer. Que son grosos de la vida, capos mal. Gente muy talentosa, me tocó al lado. Así que estoy pero sumamente feliz. Y me entusiasma mucho el proyecto porque yo amo bailar. Amo muchísimo bailar. Y realmente ya estuve en el bailando una vez cuando era un poco más chica. Que todavía no hablaba tanto. No me sabía desenvolver tan bien y todo. Hoy siendo un poquito más grande, como que estoy mejor en ese sentido. Y voy a mostrar otro lado como más, un poco más atrevido. Onde se era como más aniñada. Y me emociona muchísimo el proyecto porque aprendes un montón a bailar. Que es una de las cosas que más me gusta. Y te da muchos trabajos, nuevas oportunidades. Así que estoy chochísima. Hola. Hola. ¿Qué estamos? No estoy muy presentable en este momento. Pero ya está eso. Es un proceso. Trust the process. Entrevista Lolita. Ping pong con. Claro. Ping pong con. Yo los ping pong de los colegios los re vivo. No sé si me voy a hacer. Me paso ahora mirando. Los pendejos de sexto. Aquí te llamarías del curso de que. Sophie de sexto B. Cuando Sophie de sexto B. Amo. Yo me re engancho con eso. Mal. Me encanta. Ping pong con sexto. Y cuando hacen con los profesores. No. Y el de Match. Ay, me mata, me mata. Ay, match. Ay, match. Ay, match. Ay, match. Yo miro mi fuente es TikTok. Sí, sí, la mía también. Todo lo de Selena y Hailey. Todo TikTok. Ay, Dios. ¿Y el documental de este no vieron? Sí. Yo no termine en The New Yorker. No, no lo vi. En YouTube. Ah. Es que él es tan talentoso. Tipo, fuera de jugar. Sí. No puede ser así. No, no, no. Te manda a dormir temprano, ¿entendés? O sea, el otro día su agente, el jueves. Los martes. El domingo, máquina. Mi amo. Los jueves. Mi amo. Diosa. Dios, las ondas. Cero. Dice. Dice. Diosa. Cero. Dice. ¡Suscríbete! Me siento de una moda Bueno, voy a ser por aquí Me encarreglo con esto que me da un poco de vergüenza para el vlog, pero acá estoy por fin mostrarles la foto grupal de bailando, mire a ver Noelia un pelín a tu izquierda un pelín, un poquito más Bueno, vamos a hacer las fotos El secreto acá es ya está, ya charlaron, se saludaron es mirar por un minuto acá la cámara así todos salen bien 1, 2, 3 fotos Ahí No, un cachito para el costado damos privilegio a las coreógrafas Bueno, oficialmente se acabó lo que se daba Esto fue lo que quedó de mí Sigo no puedo más Me quedé en patas en el medio al final porque ya no podía más de los tacos No sé por qué no puedo aguantar esto O sea, que alguien me confirme si realmente puede aguantar esto Si es posible porque todos estaban regios ahí y yo sentía que estaba matada Pero bueno, lo importante es que terminó terminó por suerte Bueno, por suerte no, estoy re contenta de de la foto, pero son las 11 y media de la noche o sea, estoy muerta y yo mañana voy a la facultad a las 10 menos 10 de la mañana tengo que estar arrancando la clase o sea, muerte Así que me vine a McDonald's con Felipe que está ahí, en el otro auto porque vinimos en autos separados a ver si me ve Hola mi amor Hola ¿Estás haciendo vlog? Sí Estabas pidiendo unas nuggets de pollo con patas Mi amor, ¿qué pediste para comer? Pedí dos combos de 20 nuggets combos agrandados ¿Dos de 20? Y dos hamburguesas con queso ¿Dos hamburguesas con queso? Pero guardi, ¿quién va a comer toda esa comida? Nosotros dos en la camita Ay, qué lindo plan es el mejor plan de nuestra vida ¿Y tenemos chocolates de postre? Sí, tenemos chocolates de mamushka ¿Y quién me acompañó hoy todo el evento? Yo te acompañé todo el evento ¿Y quién? No se enteraron, ni enteran nada me dieron en la cámara porque yo me filmé a mí tipo No, pero yo dije que ibas a venir ¿Lola quiere que me filme? Dije que me filme a mí Obvio ¿Lola quiere que me filme a mí? ¿O filmo qué está pasando? Entonces, como que dije bueno, me estoy yendo a buscar Me encantó que te hayas filmado Te amo ¿Lo viste, no? Sí, lo vi recién ¿Ah, ya lo viste? Sí Gracias por acompañarme todo el evento Todo barro de acompañarte Te amo con todo mi corazón Mucho Yo con todo mi corazón De verdad Estuvo bueno Estuvo buena acompañarte Y sos muy lindo Sí ¿Fue tan necesario? ¿Fue necesario? Sí Te amo Te amo Bueno, y con este granito que me salió acá Ustedes se... Suscriban al canal Likean el video Y hacen todo y me dejan comentarios a ver qué les pareció Les mostré muy poquito pero bueno, prometo mostrarles más La verdad es que estaba sacándome fotos y qué sé yo y no grabé tanto para el vlog Pero bueno, se viene La semana que viene empieza el bailando Así que ya verán más vlogs Y bueno, cuéntenme de qué quieren que suba videitos Los amo, los leo Los quiero mucho, mucho, mucho ¡Chau! ¡Chau!